Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 7 de Batman Arkham Asylum Bane vs Batman, patrocinado por JokerTV Venga, llevo media hora para pasarme esto Bueno, media hora no, pero casi tío A ver, lo que más vida le quita es darse con la pared, vale, no voy a subir todos los intentos que he hecho porque no Luego la putada y me estoy cabreando es que ayer me tiré todo el día para subir 3 clips que grabé el lunes Y tuve que comprimirlos de MP4 a MP4 porque a Youtube le salió a los cojones no coger esos vídeos Y hasta que no pasó 3 horas o 4, o sea que estuvo todo el día para subirse 2 veces porque se fue la luz Y hasta el final no te dice si se sube o no Y me cabreó bastante porque lo tuve que comprimir y se ha subido esta noche He tenido el ordenador todo el día y toda la noche encendido Para 3 vídeos, así que a partir de ahora voy a comprimirlos por seguridad Eso es lo mejor que sabes hacer, Bane Te aplastaré Luego podéis también jugar a esto Por ejemplo, ahí, tío Te he dado, hijo de puta Tío, es que mira, se recupera la vida Y todo por vuestra culpa, hijos de puta Vamos, va, ven a por mí Cacho mierda Estoy hasta la polla de este enemigo Es el único que se me resistió un poco en este juego Los demás juegos, ninguno Ninguno se me ha resistido tanto como Bane En este combate, vale Que, a ver, está justificado porque el tío es súper fuerte Pero, pero tío Es exagerar la cantidad de daño que quitan difícil Y luego, si encima te mandan mierdecillas de esto Pues más hago Y además juraría, tío, que hay un combate donde lo puedes aturdir ¡Oh, no! Tío, es que es una mierda, tío Es que es una mierda, tío Si no me he dado una cosa, me he dado otra Me cago en la puta Asco de enemigo Tío, te juro Es que no quiero hacer trampas Quiero pasármelo en difícil Quiero pasármelo en difícil, tío Me cago en la puta Momento Me cago en la puta No, 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 no Sí, el artorías abajo Con la postura de esa imagen que te he pasado Tal que sí El lobo igual Y el lobo ya a tu estilo Pero que sea gris, ¿vale? El otro en negros Casi todo es negro Y ya está, ¿sabes? No le pongas al lobo Ninguna espada en la boca Porque además Así quedará mejor Porque No es tan sobrecargado el tatuaje Y además Es como cuando Cuando estaban vivos los dos, ¿vale? Por eso, aunque la espada La lleve con la mano derecha Ese artorías de este tatuaje Es como cuando estaba vivo, ¿sabes? Y bueno, ya te explicaré la historia Es que ahora estoy ocupado, ¿eh? Si no te contesto ahora es por eso Pero básicamente eso Y tal cual como en la foto Solo que el lobo Coge de las imágenes que te pasé Hazlo lo mejor posible Crea tu propio estilo En cuanto al lobo Que se parezca Pero tu propio estilo Y en la artoria Es más o menos igual, ¿sabes? Vale, ya hablamos Cuídate Y te tienes que... Hay un audio que no es mío Ese te lo tienes que escuchar Cuando tengas tiempo Relajada y ya verás Qué divertido Y son preguntas ahí Que aprendes, ¿sabes? Y luego te paso las respuestas A ver Hijo de puta Vamos a hablar Tú y yo Vale, a ver Hemos empezado el combate Vamos, ven a por mí Muy bien, torito Ven aquí Ven aquí, torito Lo esquivamos Lo esquivamos Vamos a hacer un poco de footing Ven aquí Ven aquí, guapo Ven aquí Esquivamos Cuidado con las columnas No os quedéis en las... En los vértices Que no os de la roca Porque si no... Bien... Vale Vale Me tomo todas estas molestias Y eso es lo mejor Tío Es que te juro Que le da la X Y tarda en moverse Me da toda la rabia Cuando hace esas cosas Me he rayado ahí Me he rayado Perdonad Pero es que es una mierda Quita tanta cantidad de vida Y aquí lo mismo, tío Le pego yo primero Y no, ya llega Es que es en plan, tío Solo con el placaje Ya te revienta Es que es absurdo Es absurdo Y no sé si llegué A bajar la dificultad Es que no me acuerdo Hace tanto que lo jugué Que es que a saber Pero como se me resiste Un poco más Voy a bajar la dificultad Es que el problema que tengo Es que yo Son las doce y media Y dentro de un momento Me tengo que poner a comer E irme Y yo no puedo estar Perdiendo horas Como un desgraciado Porque las tengo contadas Como quien dice Tengo tantas cosas que hacer Que no puedo Dehicar Y me sale mal Porque es un buen combate Es un buen combate Pero mira Aquí vamos a pasar de él Lo esquivamos Vale, ahora va a venir Hacia nosotros Es un buen combate Pero se pasan un poquito Se pasan un poquito Con el daño De Vayne Porque no es el daño en general Por lo que veo Los enemigos No quitan tanto Vamos Vamos Apastad Wey Torito Ven aquí Cerito Ven aquí Ven aquí Que ya te tengo Vale Vale Ahora otro Lo he dado más Y poquillo más Ay Ayudarle Chicos No volverás a escapar de mí Bien Muere de mí Vale 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 Vámonos 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 Dios Dios Es que Oh Vamos Ven aquí Va Vámonos Vámonos Ven a por mí Vamos 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 No Te recargas De vida Vamos Muere Joder Pesadito Vale Dios La perdición De vain Joder Mi puta vida Tío Para hacer este combate Pero bueno Lo hemos pasado En difícil Así que estoy Orgulloso Batman ¿Estás bien? Estoy bien Jim ¿Dónde está Quinn? Se ha ido Se habrá soltado Mientras Veinte lanzaba Por los aires Tenemos que sacarte De la isla No soy un novato Sé cuidarme Solo Acabaré contigo Batman Y luego Con la bruja No Bane Esta vez Yo acabaré Contigo Puto coche Que grande Captúralo Vale Tengo un corte Nuevo en la cara Fein ha dicho Que la doctora Young Era una bruja Porque La culpa De su transformación Buah Misión cumplida Tíos Buah A partir de aquí Hay combates así Contra enemigos grandes Pero Que no son tan Complegados Métete en los ordenadores Del ayuntamiento Busca información Sobre la doctora Young Repasaré todo lo que encuentres Cuando llegue a la cueva ¿Una bat cueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años Es mejor estar preparado Para situaciones así ¿Cómo has conseguido Mantenerlo en secreto? Soy yo ¿Te acuerdas? Oye ¿Crees que la doctora Young Ha estado experimentando Con el veneno El mismo producto químico Que convierte a Bane En ese animal Sí Estoy preocupado Bane parecía Aún más poderoso De lo normal Joker quiere el veneno Y eso solo puede Traernos problemas Me dirijo al punto del muerto En Arkham Norte Contactaré contigo Cuando llegue a la bat cueva Pues lo vamos a dejar aquí Gente Porque no sé cuánto dura El capítulo este Pero Veinte minutos mínimo Y La bat cueva Será el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado El combate La verdad que está ahí Curioso Y vamos a A la bat cueva En Nada Vale Eliminación Boom Por aquí Por aquí podré pasar No estoy muy seguro Arkham Norte No, por aquí no Desbloqueamos esto Y ale Tan 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 Así que espero que os haya gustado el capítulo Y lo vamos a dejar aquí Joder, más mandíbulas de estas, caña ¿Qué pasa con el punto del muerto? Ha sido el lugar preferido de los suicidas en la isla de Arkham desde hace 100 años Sí, lo sé Una vez salvé a un pobre preso que intentaba saltar al vacío Encontré la entrada a una cueva y con los años he ido trayendo aquí bastantes promisiones Es como mi segunda casa Ah, vale Digo, no me habré dejado nada Eh... Al otro lado O sea, tiene que estar por aquí escondido Y lo dejamos aquí, que creo que es la entrada Así que dale a like, favoritos, suscribíos Y nos vemos muy pronto en el punto del muerto En la bad cueva de Arkham Asylum Hasta luego, gente